¡Hola! Hoy te traigo un tutorial que está inspirado en unos cuadros que hizo mi amiga Marian. Ella es la que fue mi profesora de uñas esculpidas. Es una persona bella por fuera y por dentro y muy trabajadora. Si vives en Alicante o alrededores y quieres lucir unas uñas esculpidas espectaculares, estaré encantada de darte la dirección por privado. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal. Si ya lo has hecho, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Estás suscrito o suscrita? ¿No? Pues venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Ya lo has hecho? Sí, gracias. Entonces empezamos con el paso a paso. Aquí tengo una maderita de una caja de frutas. Esta va a ser la base del cuadro. Con un taco de grano fino lijo toda la superficie. Ya lijada, el orificio que lleva la maderita lo tapo con cinta de carrocero o papel. Tomo las medidas de la madera para calcular las divisiones que puedo hacer. Mide 24 por 28 centímetros. Sigue mirando y entenderás lo que digo. Aquí tengo pasta de modelar de secado al aire. Amaso y estiro sobre la maderita hasta cubrirla dejando un grosor como de 3 milímetros. Si no quieres estirar un trozo de masa grande, también puedes hacerlo a trozos más pequeños. Con cola blanca de carpintero pego la masa a la tablita. Me pongo agua en las manos y voy alisando toda la superficie. Recuerda que esto ayuda a que no se agriete. Voy quitando el sobrante de los bordes antes de que se seque. Mira, ahora viene la explicación de las medidas. La altura es de 24 centímetros, por lo tanto voy a hacer divisiones de 3 centímetros y el ancho es de 28 centímetros. Hago divisiones de 7 centímetros y las uno entre sí formando unos ladrillos. Fíjate en la pantalla. Fíjate en la pantalla. Una vez hechas las líneas, las remarco con una herramienta redondeada, así el corte queda más limpio. Para dar la apariencia de pared de ladrillo, debes marcar los 7 centímetros en fila sí, fila no. En la fila que no has marcado los 7 centímetros, debes empezar a 3,5, luego los 7 centímetros y el último terminar con 3,5. ¡Gracias por ver el video! Recuerda alisar y quitar imperfecciones con los dedos humedecidos en agua. Esto es una tarrina de helado, la cual voy a dividir y cortar por la mitad a lo largo, como ves en pantalla. Lo puedes cortar con lo que tengas, o cúter o tijeras. También le corto el borde que sobresale. Y con un cúter termino de perfeccionar ese borde. Con cartulina decorada, forro el recipiente pegándolo con cola blanca de carpintero. Fíjate cómo lo hago. Acople el recipiente sobre la base haciendo un poco de presión. La masa debe estar algo húmeda. Remarco la hendidura que se forma. Compruebo que el recipiente se acopla bien y sigo dando forma hasta que quede bien incrustado. Y lo pego con cola blanca de carpintero. ¡Es muy fácil! Aquí tengo pintura acrílica blanca para exteriores. Con ella pinto toda la base y le doy dos capas. Ahora, con hilo de rafia o yute, hago la cuerdecita para poder colgar el cuadro. Tomo la medida que necesito y la hago doble. Esa nueva medida es la que le doy a cinco trozos de hilo. Enrosco los cinco hilos sobre sí mismo hasta que queden bien prietos. Uno las dos puntas y así se forma una cuerda. ¡A que es súper fácil! Pego con silicona el lado o punta donde los hilos quedan abiertos. Recorto un trozo de fieltro con la medida de la base y lo pego en la parte trasera con cola blanca de carpintero. Con silicona, pego la cuerda en la parte superior trasera y termino de pegar el fieltro sobre ella para esconder las puntas. Ahora empieza a decorar con esta jaulita que ya utilicé en el vídeo que te dejo aquí y aquí. Esto viene con adhesivo. Se quita el papel protector y en mi caso le añado cola blanca de carpintero para mejorar la adhesión. ¡Mira! Con acrílico cobre metalizado, pinto toda la jaulita y los pajaritos con acrílico púrpura brillante. Esto lo vas a hacer en los colores que más te gusten. Te aconsejo que lo pintes antes de pegarlo, ya que es mucho más cómodo. Ahora hago otra cuerda con el hilo de rafia. Mira cómo tomo las medidas. En este caso lo hago solo con tres hilos. La pego con silicona sobre el borde del recipiente a modo de decoración. Estos son unos recortes de una plancha de espuma para macetas y los acoplo en el interior del recipiente. Relleno todo con flores de papel a modo de macetita. Sigo decorando con unas mariposas de brillitos. Las de la jaula es una cortada por la mitad. Tú vas a hacer la decoración que más te guste. Esto es un trozo de servilleta. Le quito las dos capas y hago decoupage con cola blanca de carpintero. Recuerda, las pinceladas del centro hacia afuera. Esta es una foto en la que estamos mi mamá y yo. Sí, ya han pasado muchos años. La he recortado dándole forma redondeada en la parte superior y la pego a la base con cola blanca de carpintero. Para decorar la foto le pego unas perlitas y unos brillitos por todo el alrededor. Mira cómo lo hago. Para finalizar con la decoración pego con silicona caliente unas piedras pequeñas en la base inferior al lado de los laterales de la maceta, como estás viendo en pantalla. Bueno, bueno, aquí lo tienes. ¿A qué ha quedado divino? A mi mamá le ha encantado. Ya lo tiene colgado en su habitación. ¿Y tú? ¿Te animas a hacerlo? ¿Cómo lo vas a decorar? Cuéntame, si lo haces estaré encantada de verlo. Recuerda que me puedes etiquetar en cualquiera de mis redes sociales. Las tienes en la cajita de información. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado o por lo menos que te haya entretenido. Un momento, no te vayas sin dejarme un comentario y regalarme tu like. Ah, y suscríbete, es gratis, no cuesta dinerito y así me ayudarás mucho. Ahora sí, ya me despido como siempre, mandándote un millón de besos y muchos abrazos. Adiós.